Chicos, llegó el momento, estamos en el final de Pokémon Rojo Espectro, estamos en la Liga Pokémon Donde nos quedan 5 combates para ser campeones, para ganar este Loki, nos quedan vidas de sobra De hecho, solo perdería si pierdo a todo el equipo Solo perdería si pierdo a todo el equipo, me quedan 6 vidas Y son 6 Pokémon en el equipo Solo perdería el Loki si pierdo a todos los Pokémon Cosa que entiendo yo, que con el equipo tan equilibrado que tenemos a estas alturas, no va a ocurrir Vamos a ver cuál es nuestro equipo, el equipo final de esta serie Con nuestro Kindra, nuestro inicial desde el principio, un Pokémon de la hostia, lo tenemos ahí Un espectáculo, tío, un espectáculo del Pokémon este Kindra, este José Ángel Morata, este fichaje de última hora, fichaje de última hora Y que ha llegado para quedarse con ese rayo, ese surf, ese electrocañón Metiendo durísimo, incluso la fuerza se la vamos a quitar Le vamos a quitar la fuerza, le vamos a quitar la fuerza Recuperación, podríamos aprenderlo, ¿verdad? Le vamos a poner recuperación, adiós fuerza Venga, hasta luego, gracias ¿Real puede aprender recuperación? A ver Pues igual le quito la rueda a fuego, ¿eh? Porque este Pokémon no tiene buen ataque Sí, le voy a poner recuperación Si puede aprenderlo Vale, eh... Seguimos, seguimos Eh... Cerviño Otro que nos acompaña casi desde el principio Mira, luego tenemos Montemun De los Pueblo Paleta, Ruta 18 Desde el Montemun Cerviño Este Flygon que llegó siendo un Trapinch Y que hasta aquí ha llegado, ¿eh? Hasta aquí ha llegado, ¿eh? Con dos huevos, ¿eh? Con dos huevos Y con esta danza de dragón, ¿eh? También incorporación de última hora Ausensio, Ruta 14 Este Gengar Una bestia, una bestia Este Gengar como destroza A todo lo que se pone a su paso The Rock, nuestro legendario Tenemos dos Rayerog y Entei Decidí de cantarme por The Rock Y creo que es una buena elección Que por cierto, tenemos puesto el pico afilado Y este Pokémon ya no tiene Ya no tiene de aquel tipo volador Le vamos a dar la flecha venenosa Bueno, la sacaré ahora del PC Y por último Por último, real Este Armaldo Ha salido de la nada el Armaldo El Armaldo ha salido de la nada La atrapamos en la Ruta 19 Al sur de Ciudad Fuxia, recuerdo Y... Y bueno Se ha metido al equipo aquí de última hora Y me parece un Pokémon muy interesante el Armaldo Me parece muy muy interesante el Armaldo Así que vamos A darle esa oportunidad Voy a sacar la flecha venenosa de aquí Y vamos a ver si tengo algún objeto para darle al Armaldo Porque creo que no A ver, sácate de aquí No, es que no tiene nada de tipo lucha No tiene nada de tipo normal Tipo acero tampoco tiene nada Tipo fuego le acabo de quitar la rueda de fuego No tiene nada, eh El Armaldo no tiene nada que podamos potenciar, tío Es una pena Va a ir sin objeto Bueno, sin objeto no Si yo solo le doy Le pongo una valla, eh Si eso cojo ahora le pongo una valla Vale, vamos a ver primero lo de La flecha venenosa Y os cuento el tema objetos Cómo vamos a jugar en la liga Pokémon, vale Le quitamos el pico afilado Y... Vamos a ver qué vallas tenemos Atania, Melox, Safre, Perasi, Zanama Zihuela y Pabaya ¿Cuál puede molestarnos más? Hombre, es un Pokémon físico Va a molestar si lo queman Así que le voy a dar una valla, Safre Voy a darle una valla, Safre Si lo queman Va a ser molesto Va a ser molesto porque le va a bajar a mitad del ataque físico Así que... Quiero que la valla, Safre en ese sentido Es una buena elección Os cuento, chicos Cómo lo hemos hecho Para el tema El tema restaurar todos El tema niveles y todo eso Vale Tema niveles He estado pensando Vamos a poner la regla A ver Lorelei tiene de máximo el 54 Es decir, yo podría coger para este combate Y subir a todos mis Pokémon el 54 Pero No voy a hacer eso Vale, no voy a hacer eso Creo que los Pokémon así están bien 50, 51, 50, 51, 52, 53 Y para el resto de combates Llevo caramelos raros, ¿verdad? Llevo suficientes, ¿no? Sí Llevo caramelos raros de sobra Para Ir subiendo entre combates No voy a subir hasta el límite del alto mando O del campeón cuando llegue a Gery Sino que La idea es que Como máximo haya 5 niveles de diferencia Es decir Si Lorelei está el 54 Que como máximo haya 5 niveles de diferencia En este caso el máximo son 4 Vale, con ausencia y real Tienen 4 niveles de diferencia El nivel más alto del Lorelei Pues esa va a ser la idea En todos los alto mando El siguiente, por ejemplo Creo que son 2 niveles más, ¿no? Vale, dejadme un segundo Que lo mire Siguiente, Bruno Son 56 Vale, pues hasta el 56 Ausencia y real Al menos debería tener Un nivel más Vale, para que Haya como máximo 5 niveles de diferencia Entre el Pokémon más fuerte Del alto mando Y Y los míos Vale, esa va a ser La idea Eso en cuanto a los niveles Entre alto mando y alto mando Tenemos caramelos raros Así que Subimos de nivel Y sin problemas Y después lo otro Tema curaciones Pues mira Tenía 5 restaurar todos Que he ido encontrando A lo largo del juego Y he comprado otros 5 Tenemos 10 restaurar todos Para usar en combate 2 por alto mando Porque los alto mando Curan máximo 2 veces Entonces Eh... Para el tema curaciones en combate Solo curaré Si el alto mando Si el alto mando O el campeón Cura Vale Solo curaré En el caso de que el alto mando O el campeón cure Si no Yo no curaré Para eso están los 10 Restaurar todos 2 como máximo por combate Que es lo que hay Que es lo que curan ellos Y después Eh... Pues he comprado Eh... Máximas pociones Y curas totales 24 Son 4 combates Bueno 4 intermedios Digamos En los 4 intermedios Pues una máxima poción Para cada Pokémon Por si acaso fuese necesario Y curas totales también 12 Más todo lo que tenemos Por ahí Tenemos además Un elixir Un éter Si no me equivoco Tenemos una vallazanama Que también recupera los pps 2 vallazanamas Perfecto Y yo diría chicos Que con esto Está todo dicho Todo explicado Y que comienza La Liga Pokémon De Pokémon Rojo Espectro Hola Buenas tardes Loreley Esta es la Liga Pokémon Yo soy Loreley Del alto mando Nadie me supera Con los Pokémon Que congelan Los movimientos que hielan Son muy potentes Los Pokémon Estarán a mi merced Cuando los congele Ja 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 Comenzamos Comenzamos Claro que sí La Liga Pokémon Chicos 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 Que comienza la Liga Estamos a 4 Combates 5 Pero mejor dicho De ganarle en lo que Alto mando a Loreley Gardewald Gardewald a 52 Para empezar Sur Todo más rápido No creo que va a matar de una Pero vale Sur Más de la mitad Más de la mitad De la vida Más de la mitad De la vida Baja la velocidad Para subir ataque físico Y defensa física No es la mejor idea De Gardewald No es la mejor idea De Gardewald Tengo que tener cuidado Con los PP Y este Gardewald No sé si muere De 3 Surfs O de 4 Voy a meter Para empezar Maravilloso Flygon Gardewald Flygon Chicos Aquí va a haber dificultad De momento no mucha De momento no mucha Porque Gardewald Ha caído Con un crítico Y este Flygon Va a caer De un Rayo Hielo Pero Hay cositas Hay cositas Rayo Hielo Es más rápido Vale Me hace como Metálico Vale Me da igual Flygon Va a caer de una Chicos Aquí no hay Fast Forward El Fast Forward Para la Liga Pokémon Está desactivado No voy a tocarlo Ni una vez Vale Flygon Cae de una Esto contábamos Con ello Contaba también Con que era más rápido Y me iba a golpear No me ha hecho nada Por suerte Clefable Vale Clefable yo creo que Hay que meterle físico Entre Real y The Rock Estaría la cosa Quería mirar los datos Y le he dado a cambiar Bueno Da igual The Rock creo que es Buena opción para Este Clefable No sé si paralizarlo Para molestar Sí Giga Drenado Vale A ver The Rock The Rock Lo aguantas porque tiene Buenas defensas Oh Oh Lo que le ha quitado El Clefable Vale Tiene Giga Drenado Tiene Giga Drenado Ausensio Resiste bien el Giga Drenado Y después ¿Qué le podemos hacer? Vamos a hacer Fuego Salado Y a ver si lo pego Sí, venga Ausensio además Es tipo fantasma Si le da por hacerme Algo de tipo normal No me va a afectar Fuego Drenado Vale Me debería quitar muy poquito Vamos a ver Vale Vale, vale, vale Fuego Salado Joder No puedo quemarlo Con el Fuego Salado Porque está paralizado Soy gilipollas Vale Pero a ver Cuando le quita Le quita poco Puño Hielo Cuidado el Clefable Golpe Crítico Me deja dos PS ¿Qué hace el Clefable tío? ¿Qué hace el Clefable este? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces Clefable? Pero bueno Pero bueno Bueno, 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 bueno El Clefable Giga Drenado Y Puño Hielo Giga Drenado Y Puño Hielo Vale, está atacando A lo especial Está atacando a lo especial Voy con José Ángel José Ángel José Ángel Tiene la recuperación Si me hace mucho daño Si se inventa algo El Clefable este Eh Tú, 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 tú Ese crítico Ese crítico Ese crítico Ese crítico Cuidado, eh Vamos con Surf No creo que lo mande Ni de coña El Clefable este Está durísimo Vale, se queda paralizado Lo va a curar, eh Vamos a restaurar todo Vamos a restaurar todo El perro O la perra Mejor dicho A ver cuándo le quitas ¿Le quitas más de la mitad? Es que no me he fijado Cuándo le he quitado antes No le quita más de la mitad Garra Dragón Garra Dragón Y a ver si le suelta Un crítico, tío No tienes huevos No Habría sido ya Mucho cachondero Kiga Drenado ¿Cuánto me va a quitar esto? Lo suficiente para que no se cure Sí, lo suficiente para que no se cure Vale, vale, vale El Clefable Que vaya tirando, eh Que vaya tirando el Clefable, eh Que vaya tirando el Clefable, chicos Que vaya tirando Vale, vale Typlosion Eh, seguimos 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 y entiendo que no un surf Me cargo al Typlosion Entiendo que no un surf Me cargo al Typlosion Terremoto ¿Por qué es más rápido este Typlosion? No lo sé Aguantemos el terremoto ¿Qué? 107 PS Aguantamos, ¿no? Sí, aguantamos Uf, que sí aguantamos Vale, vale, vale Bien, bien, tranquilos Surf Se queda un PS Vale, no me mata de otra Voy a hacer recuperación Porque va a hacer restaurar todo Sí Te lo he visto venir, eh Te lo he visto venir Vale, ha gastado ya Sus dos restaurar todos Yo puedo utilizar dos Si quiero Pero de momento Me voy a curar Vale Ahora estoy a tupe de vida Prácticamente Te vas a comer un surf Me vas a hacer terremoto Me vas a quitar una mierda Porque me vas a quitar una mierda Typlosion Y yo No sé si te voy a matar De un surf ahora O te voy a volver a dejar en rojo Depende del damage Pues le he hecho un poco más de daño que antes Pero no es suficiente para matarlo Garra dragón para terminar Terremoto Me voy a llevar el golpe Otro crítico, tío Otro crítico Y me tienes que dejar en amarillo Te podrías haber ido a la mierda, eh Te podrías haber ido a la mierda, eh Te podrías haber ido a la mierda Vale, nos lo corregamos, chicos Y para terminar Gengar Gengar, a ver Eh ¿Qué tiene mi Gengar? Pogo sagrado Tiene mordisco Tóxico El surf no lo tiene El Gengar ese Ni de coña Yo creo que aquí Lo suyo sería Cerviño Y hacerle Excavar Creo que sería Lo más acertado Porque Monata Tiene algo así para hacerle No, nada Nada así especial para hacerle Creo que lo más lógico Es hacerle viño Y hacerle excavar ¿Seremos más rápidos? No Creo que Gengar es más rápido Pero le tenemos que aguantar Un golpe, ¿no? Le tenemos que aguantar un golpe Excavar ¿Somos más rápidos nosotros? Anda No contaba con esa No contaba con esa Pogo sagrado Vale, puede quemarme Pero es poco eficaz eso Excavar ¿Lo matamos? Sí, no, lo matamos Tiene bajas defensas A un PS, tío Qué pesado los un PS, tío Ahora es el momento De los un PS, tío Ahora es el momento De los un PS Vale Eso no lo va a matar Es poco eficaz ¿Me va a quemar? Vale Contaba con que me iba a quemar Joder, tengo excavar y vuelo Que los dos son Los dos son de dos turnos Y después tenemos el tiro vital Que tiene prioridad negativa Bueno, voy a hacerle excavar Que tiene cien de precisión Y no va a fallar Vale Pues con esto, chicos Vamos a vencer a los de ahí Que se ha quedado un PS Este Gengar Que Se están quedando un PS Todos los Pokémon rivales Y me están tocando los huevos Eso de quedarse un PS Si Cerviño hubiese estado 52 No se habría quedado un PS Se habría muerto Esos son los pequeños detalles ¿Eh? Son los pequeños detalles De tener un nivel más O un nivel menos Pero vale Lo tenemos, chicos Vencemos al Loreley En un combate en el que Bueno, Clefable ha sido el El duro Clefable ha sido el duro Que además era el que más nivel tenía Creo, el 54 Ese Clefable Cuidado, eh Cuidado, eh Mirad como me ha dejado aquí Vale Vamos con las máximas pociones Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Bueno Eh Hay Pokémon que no hemos utilizado en combate Creo que A Real no lo hemos utilizado en el combate Si no me equivoco Y a Morata Un poco, ¿no? Ah, sí Morata, sí Morata, sí Contra Flygon Pero ya estuvo Ha durado Ha durado un turno eso Vale, chicos Primer asalto Del alto mando Superado Viene el segundo Viene Bruno Niveles 56 Vamos a subir un poquito Vamos a subir un poquito Eh, subimos al 51 mínimo Y... Cerviño lo vamos a poner al 52 Vamos a poner al 52 Vamos a dejarlo en 4 niveles de diferencia ¿Vale? Máximo Vamos a dejarlo así ¿Vale? Niveles 52, chicos Eh, volvemos a abrir con José Ángel Me parece la mejor opción Para abrir los combates Y... Chicos Eh, allá que vamos Allá que vamos, chicos Yo soy Bruno Del alto mando Con un riguroso entrenamiento La gente y los Pokémon Pueden fortalecerse Siempre he vivido con mis Pokémon Del tipo lucha Y los he entrenado yo mismo Espectro Os machacaremos con nuestra gran fuerza ¡Ja, ja, ja! Chicos Segundo alto mando Vamos a enfrentarnos a Bruno Después de vencer a Odder A Lorelei A ver, Bruno ¿Qué te cuentas? Crack, fiera 5 Pokémon Y no sé si abre con Onix, creo De normal, quiero decir Aquí me ha abierto con un Pidgeot Al 51 Surf Ha ido afilado Más rápido el Pidgeot, eh Ha ido afilado ¿Me vas a hacer crítico? No me hace crítico Gracias Surf No creo que lo mate Vale, me hace la mitad de la vida Está bien Y ahora somos más rápido nosotros O ha hecho un ataque de prioridad negativa O tenemos la misma velocidad Lo que a mí me importa Es que solo me ha llevado un golpe No me he quitado demasiado Y vamos con el siguiente Que es Hidmon Lee Vale Hidmon Lee Bueno, Cerviño Cerviño tiene vuelo He dicho que no iba a pasar rápido No pasé rápido Cerviño Cerviño tiene vuelo Contra el Hidmon Lee este No creo que... Aunque el Hidmon Lee Tenga algo de tipo hielo El tipo hielo al ser especial No debería quitarme demasiado Eso vamos rápido nosotros A ver qué tiene Patadas alto Falla Falla y se cae Claro, falla y se cae Se hace daño Ojo, eh Ojo a eso Pues eso yo creo que va a hacer Que lo rematemos Claro que sí Sin eso no sé si lo mataba, eh Sin eso no sé si lo mataba, eh Sin ese pequeño daño Que se ha llevado ahí Pero vale, perfecto Ha salido bien Otro Clefable, tío Clefable ahora se ha convertido En mi peor pesadilla De verdad Vale, Clefable Ataques de Clefable Tiene el puño hielo Y tiene gigadrenado Puño hielo y gigadrenado Puño hielo y gigadrenado Puño hielo y gigadrenado Eh Le cuelo un tóxico Creo que Creo que Real Estoy pensando Real aguanta bien Los dos golpes, ¿no? Tanto puño hielo Como gigadrenado Bueno, gigadrenado es neutro Y puño hielo Es poco eficaz, creo Si no me equivoco Roca resiste hielo Vamos a ir con Real, tío Vamos a ir con Real Vamos a ir con Real Contra el Clefable este Ahora cuando se saca No te quede tipo lucha Es que ¿A qué es de Vilarmaldo? Es que no sé a qué es de Vilarmaldo, tío Es que no sé a qué es de Vilarmaldo, tío Es que no sé a qué es de Vilarmaldo Este Pokémon Vamos a meterle un Mega Cuerno Todo malento Gigadrenado Vale, es que es de Vilarmaldo Es neutro, eh Vale, me quita Pero no es grandísima cosa No falles, tío No falles No falles Se ha perdido energía Y ahora Ahí está el Mega Cuerno Vamos a ver lo que le quita el Mega Cuerno A el Clefable, eh A ver, a ver, a ver Más de la mitad de la vida Lo mató de un crítico Venga pa' tu casa Venga pa' tu casa, Clefable Venga pa' tu casa Qué bueno Qué bueno, Armando Mega New Eh, no voy a dejar a Real la mitad de vida Sinceramente Así que O Morata y Rayo Hielo O Cerviño y Vuelo Creo que va a ser Morata Creo que va a ser Morata, eh Creo que va a ser Morata Cerviño es un poco muy rápido Que puede aparecer en otro momento Solo le quedan dos, o sea Pero Morata aquí Le pega Le pega un Rayo Hielo Son más lentos que el Drenador Deberíamos aguantarlo más o menos ¿No? Se me ha olvidado que El Hielo no resiste planta Y que por tanto Soy débil al planta Se me había olvidado por completo Bueno, Rayo Hielo Le vas a matar No Le vas a quitar más de la mitad de la vida Eso sí ¿Aguanto otro? No, no aguanto otro No aguanto otro gigadrenado Oye, ¿qué le pasa a los plantas Con los gigadrenados, tío? Me encantaría saberlo, eh Es para un trabajo Es para un trabajo, tío No, pero en serio Cuidado con esta gente Si saco ausensio ¿Qué tengo para hacerle? Tengo fuego sagrado Vamos con ausensio Vamos con ausensio Porque si me hace otro gigadrenado Se lo vamos a aguantar bastante bien Después somos más rápidos Fuego sagrado y muere Si no falla el fuego sagrado Claro Gidadrenado Me va a quitar 28 PS Se va a recuperar Vale, siguen amarillos Sigues en amarillos Fuego sagrado No lo falles No lo falles No lo fallas No lo fallas Y ya está Vamos Ya está Te vas al carrero Vaya Te vas al carrero Me gané Vamos Vamos Queda uno, eh Queda uno Glari Hielo Siniestro Diría que sí Vamos con The Rock Que está a tope de vida Y el Roca le mete el hielo El Roca le mete el hielo Y aquí la podemos liar, eh Es el último Pokémon de Bruno, eh Es el Pokémon a más nivel de Bruno también Abalanchar Somos más lentos Puño y hielo Deberíamos resistirlo bien, ¿no? Bueno Le aguanto otro Y esa avalancha No sé si la aguanta Glari Sí, sí que la aguanto ¿Tiene restos? Anda, tiene restos Ah, no Tiene vaya a Cidre Pues ahora sí que no lo mato, eh Creo Creo que no lo mato A ver Él no me mata a mí A no ser que me haga crítico Me ha quitado 51 PS Incluso con el crítico Debería quitar 102 Neblina Venga, pone Neblina Neblina pa' ti Y la avalancha Si golpea Es probable que te mate Es probable que te mate Golpea Va a estar ahí, ahí, eh Va a estar al límite, eh Va a estar al límite, Glari ¡Glari al carrer! ¡Glari al carrer! Ganamos a Bruno, chicos Ganamos al segundo Alto Bando Buenísimo, buenísimo, tío ¡Oh, The Rock ¡Oh, The Rock! ¡Qué grande eres, tío! ¡Derrotaste a Alto Bando, Bruno! ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Yo ya he hecho mi trabajo! ¡Te espero a tu próximo desafío! Y se gira Pues gírate Gírate si quieres Pero yo te he ganado Voy a curar a mis Pokémon Y chicos Chicos Estamos más cerca De ganar en lo que Todos vivos Todos vivos ¿Eh? Y no hemos gastado todavía Ni un solo restaurar todo en combate No nos ha hecho falta Ha habido algún crítico peligroso Pero Chicos Estamos bien Seguimos Confiantes Y en el siguiente episodio Los dos siguientes Alto Bando Agatha Y Lance Nos vemos Mañana Con más Liga Pokémon de Pokémon Rojo Espectrum ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!